De las meditaciones que he explicado hasta ahora, si hubiera una pregunta especialmente dirigida en cuanto a las meditaciones que se han mencionado, podéis preguntar. Buenas tardes, Nipoche. La pregunta era, cuando hacemos Dorje Senpa, cuando hacemos Dorje Senpa, por mi propia experiencia, sé que funciona para mí. Y me gusta lo que nos has enseñado porque es para todo el mundo. ¿Realmente puede ayudar a una persona enferma a no sufrir tanto, o por lo menos purificar las causas que le están haciendo sufrir tanto, hacer Dorje Senpa para ellos? Hacerlo para otros, ¿está? Sí. ¿Qué es Dorje Senpa? ¿Qué es Dorje Senpa? ¿Qué es Dorje Senpa? No 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 Cuando nosotros estamos haciendo la visualización de Barra Sattva sobre nuestra coronilla y esa es Barra Sattva al cual hacemos súplicas después de haber hecho esas súplicas Barra Sattva emana rayos de luz y podemos visualizar que esos rayos de luz se dirigen a la persona que está enferma visualizando en la persona enferma sobre su coronilla una réplica de Barra Sattva una réplica de Barra Sattva con su consorte y entonces de ese Barra Sattva que estamos visualizando sobre su coronilla sale un néctar y ese néctar ya sea puedes hacer la visualización como se ha explicado ya sea ascendente, descendente o que lo ilumina todo cualquiera de estas tres que hagas va a ayudarle pensando especialmente para eliminar la enfermedad de esa persona su malestar, sus obstáculos, sus negatividades la meditación de Barra Sattva tiene la capacidad de eliminar las tendencias latentes y tiene también la capacidad de eliminar las raíces que lo causan las eliminar, de hecho, también de raíz especialmente con lo que se hace es al eliminar la negatividad porque el problema de la negatividad de las acciones negativas es el resultado que van a traer el resultado de sufrimiento y para nosotros no tener que experimentar el resultado de sufrimiento de esas negatividades por eso las eliminamos ese es el punto principal el no querer si no queremos experimentar el sufrimiento consecuencia de las negatividades hay que eliminarlas ¿Cierto modo sustituirá la Prajnaparamita? ¿No? ¿Qué debe darse置? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa ahora? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No tenemos un conocimiento directo de la vacuidad, no tenemos un conocimiento incluso de la interdependencia en la realidad en lo que nos lleva a cometer negatividades. No tenemos un conocimiento directo de la vacuidad. 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 ¿Está bien? Rinpoche. Rinpoche. El conocimiento directo de la vacuidad. No tenemos un 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 conocimiento directo de las vacuidades. Y, por ejemplo, tellsye que será fuerte de la vacuidad que está ocupado está ocupado. La vacuidad hace buenos días a nosotros. No tenemos que tener una vacuidad que ella paga la vacuidad, De hecho, en el momento en el cual sentimos arrepentimiento auténtico de lo que hemos cometido, de la negatividad cometida, ya con ese arrepentimiento, nuestra negatividad realizada disminuye. Y de hecho, cuando purificamos negatividades, tienen que estar presentes los cuatro poderes oponentes. El arrepentimiento es uno de estos poderes oponentes. Por el hecho de arrepentirnos de lo que hemos realizado, nos lleva a hacer súplicas, a pedirle a Barra Salva, por favor, ayudan tú que eres capaz de destruir y purificar nuestras negatividades. Te suplico que destruyas mis negatividades, mis errores cometidos. Y ahí estamos hablando del segundo poder oponente, el de la base. Cuando empezamos a hacer la meditación, la recitación y demás, eso es el antídoto que estamos aplicando ante la negatividad. Por eso se llama el poder del antídoto. Y gracias también, de hecho, gracias a que hay un arrepentimiento, pues también decimos, no lo voy a volver a cometer. Prometo no volver a cometer esa negatividad, estar más atento y no hacerla. Y ese es el siguiente poder, el poder de la determinación, de no volver a cometer esa negatividad, de prometer no cometerla. De esta manera están presentes los cuatro poderes oponentes. Por eso el arrepentimiento es importantísimo a la hora de purificar. De hecho, el poder del arrepentimiento es importantísimo. Ya en el momento en el cual reconocemos la negatividad y nos arrepentimos de haberla hecho, ya disminuye la fuerza de esa negatividad. Y por supuesto que en la práctica de Barra Salva que estamos llevando a cabo, está también el arrepentimiento. Nos arrepentimos de haber cometido esas acciones, esas acciones. Hablando del mantra de las cien sílabas, no podría, con el tiempo que tenemos, es imposible poder abarcar el enorme significado que tiene las palabras que conforman el mantra. Pero voy a dar una visión general. Este mantra se origina del sánscrito. Por eso las sílabas que estamos recitando son del sánscrito. Hay algunos mantras en los cuales el significado en sí no debería comunicarse y otros mantras que sí se puede hacer. Y en este caso nos va a comentar de qué en general el significado del mantra. Aunque el mantra, y hay algunos mantras que pueden traducirse y también hay otros mantras que no deben traducirse. El mantra de Barra Salva es uno de los que no deben de traducirse, que se deben de mantener en su idioma original, el sánscrito. Y la razón para ello es que esas palabras con ese sonido traen unas ciertas bendiciones, un cierto poder, y por eso se dice que no deben de traducirse. En ese caso, si, 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 si. La primera sílaba que aparece en el mantra es la sílaba OM. La sílaba OM está comprendiendo tres sílabas. Por supuesto la OM, la A y la HUNG. Esta unión de estas tres sílabas representadas en la sílaba OM. El objetivo es nuestras tres puertas cuerpo, palabra y mente que queremos purificarlas para que se conviertan en el cuerpo, palabra y mente de un Buda. Para que se puedan convertir en el cuerpo barra, palabra barra y mente barra de un Buda. Como si nuestras tres puertas fueran de la misma naturaleza barra que la de los Budas. Diferentes aspectos, pero misma naturaleza. Sí. Sí. Entonces, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. Más más rápida, de los dos, los dos, los dos, los dos. No, 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 no. El cuerpo barra, la palabra barra y la mente barra de un Buda son de la misma naturaleza. Diferentes aspectos, toman diferentes aspectos de cuerpo, palabra y mente, pero son una misma naturaleza. A diferencia de los seres, los seres ordinarios, su cuerpo, palabra y mente no son de la misma naturaleza, son diferentes. Son diferentes en aspectos y también diferentes en cuanto a naturaleza. Por ejemplo, sabemos con claridad que la mente y el cuerpo no son lo mismo, porque la mente puede imaginarte que vas por el espacio y llegas a lugares desconocidos, mientras puede viajar más esa mente, mientras que el cuerpo está más limitado. El cuerpo está como, solamente hace lo que puede hacer, que es comer, dormir, comer otra vez, dormir. Y no está, tiene sus funciones más limitadas. No puede hacer lo mismo que hace la mente. Incluso en los seres ordinarios también la palabra es diferente a la mente. Son aspectos diferentes. Cada pensamiento que se nos ocurre, algunos los mencionamos, los decimos y otros no salen de nuestra boca. Al menos que las personas, hay personas que están más desequilibradas mentalmente y todo lo que aparece en su cabeza lo sacan por la boca. Pero eso ya son otros casos. Pero en general no es de la misma naturaleza la mente y la palabra. A veces las personas que están desequilibradas mentalmente son más honestas de lo que pensamos, porque todo lo que se les ocurre en la mente sale por la boca. Mientras que otros que no están, se les ocurren cosas, pero se quedan calladitos y aprietan los labios para no decirlo. Por ejemplo, también sucede mucho cuando estamos hablando con una persona de un estatus superior muy importante. No le decimos las cosas directamente. Le damos vueltas, vueltas y vueltas hasta que por fin el otro, ay ya sé qué es lo que quiere, ya por fin. Mientras que una persona, pues a lo mejor del mismo estatus, de una manera muy directa, lo que piensa lo dice. No le decimos las cosas. Ya únicamente la sílaba OM tiene un significado muy profundo, porque también nos está indicando esa verdad de la cesación. Nos está indicando esa joya que concede todos los deseos. Nos está indicando también la purificación, lo que es un cuerpo, palabra, mente, completamente purificados. La verdad es que tiene un significado muy, muy profundo, muy, muy importante. Ya solo el OM ya nos está llevando a purificar algo. Así que ya por supuesto que en los budistas el OM se menciona, pero también incluso en los no budistas, en tradiciones como la hinduista, a veces solo también utilizan el OM y están ahí sentados recitando OM, OM. No son budistas, pero también eso está ejerciendo una fuerza en ellos, un poder en ellos. Y por eso vemos la importancia de ya la sílaba OM. Cuando decimos es sánscrito y de hecho es el nombre de Barra Sattva que en tibetano se llama Estamos mencionando su nombre Luego la palabra Samaya significa los compromisos y Manupalaya que es esa grandeza esa grandeza de sus compromisos invocando por supuesto a Barra Sattva La siguiente parte que dice Benza Sattva Tenopatisha de nuevo con Benza Sattva estamos diciendo el nombre de Barra Sattva y Tenopatisha estamos diciendo significa acércate estemos cerca que no haya distancia sino podamos estar cerca de él con el nombre de Barra Sattva con el nombre de Barra Sattva Barra Sattva con Riro estamos hablando de esa entidad Me significa yo y Barra Sattva esa naturaleza es decir de esa naturaleza de esa entidad la siguiente que dice de Sattva 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 Supo, 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 Supo soy yo, Supo, Supo Cayo, Supo Cayo, no sé dónde estoy bien, Supo Cayo, es verdad, me salte, Supo Cayo, Meua, está hablando de, es, esa extensión que es, esa, igual, Mea significa esa identidad, ese yo, y Meua significa naturaleza, la naturaleza de ese, de ese yo que es extensa. Cuando hablamos de esa extensión, de esa grandeza, de sus actos, conllevan esa grandeza, esa extensión, ese poder de extensión. La siguiente parte, en la cual, Sarva, Sarva significa todo, todo. El, Karma, Sarva, Sidi, vale, el Sidi se refiere a esos logros, y Prayasana significa, concédenos, por lo tanto, estamos pidiéndole, concédenos todos tus logros. Cuando decimos, Sarva, Karma, Susha, Me, estamos diciendo, que, Sarva, hemos dicho todo. Karma, lo que comúnmente en Occidente conocemos como karma Las acciones Y estamos pidiéndole que por favor Por favor elimina todo ese karma acumulado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Poder esa Que es capaz de aumento, que abarca Como una mente que abarca todo Así que es una palabra que está diciendo aumento, grandeza Sí, sí. Si les estoy explicando esto, no es que yo sepa sánscrito, pero he recibido esta explicación de maestros y lo he escuchado y por eso se las estoy transmitiendo ahora, lo que he escuchado. Hay algunas de esas palabras que sí que las entiendo, pero no es que lo esté explicando desde mi conocimiento de sánscrito. Porque cuando decimos esta estrofa, esta última que mencionó, se refiere a alabando la mente de Barasada que es tan grande, que es tan extensa, que lo está abarcando todo. ¿Cómo se refiere a alabando la mente de Barasada que es tan grande, 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 que es tan grande. Está refiriéndose a lo que son los cinco grandes linajes, cinco grandes familias. Es como si se estuviera uno carcajeando. Jaja es como que más abierto, en cambio, es como queriéndose carcajear, pero reteniendo. Jaja es como que el otro día escuchó un jijiji también. Jaja es como que el otro día escuchó un jijiji también. Hay diversas maneras de carcajearse, y hay más extensas o menos. Jaja es como que el otro día escuchó un jijiji también. Se le conoce también como las cinco sabidurías exaltadas, en el cual está haciéndose referencia al opuesto a lo que son los engaños, manifestadas en deidades. Por eso también se le conoce como las familias del linaje de las cinco deidades. No es que estemos hablando de engaños, sino que hay cinco engaños que podemos decir nos afectan de manera más fuerte, y el liberarse de ellos, lo que está liberado de ellos, libre de esos engaños, se manifiesta en unas cinco deidades, es que, en conclusión, las cinco deidades es como el opuesto a esos engaños que se pueden arraigar en nosotros. Y por eso se le llaman y se le conocen también como las cinco grandes sabidurías. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una gran iniciación, se mencionan las cinco familias de los Budas, las cinco familias del linaje, en el cual también se le puede llamar las cinco sabidurías exaltadas, es lo mismo. Porque ahí se está, de alguna manera, esos cinco engaños principales que nos afecta es liberarse de ellos, destruir estos engaños. Por ejemplo, cuando hablamos del enfado, del rechazo, que es un engaño que nos afecta, el liberarse de ellos está representado en lo que se llama la sabiduría exaltada como el espejo. El orgullo también, que el orgullo es una manera en la cual nos sentimos superior a otros, es también un engaño que nos afecta, y la sabiduría con la cual se relaciona para poderlo destruir es la sabiduría que es como el reflejo. Lo que es el apego, el apego que también es otra de la aflicción de la cual queremos vernos libre, pues también está relacionado con otra sabiduría exaltada, que perdona, pero aquí sí exactamente el nombre de esta sabiduría no sé cómo traducirla. Discriminación probablemente. Discriminación. Y en cuanto a la envidia, la envidia, por supuesto, es otra de las engaños que nos afectan en relación a otros, estamos celosos de otros, envidiosos de otros, está la sabiduría exaltada de la actividad mágica. El siguiente engaño que nos afecta es la ignorancia, el no conocer realmente la realidad tal cual es, y por eso la sabiduría que contrarresta o que nos libera de esa ignorancia es la sabiduría de la realidad, de los fenómenos, en la cual, pues por supuesto, esa sabiduría exaltada de la realidad de los fenómenos es la que puede percibir completamente el modo real en que existen todos y cada uno de los fenómenos, en todo. Porque también cuando hablamos de la ignorancia, la ignorancia significa el no saber, el desconocimiento, y de hecho está muy presente en nuestras vidas, porque hay muchas cosas que hemos hecho y que ya ni nos acordamos, no hablemos de vidas anteriores, ya en esta vida, en unos días atrás, hay cosas que hemos hecho que ahora mismo no nos acordamos de lo que hemos hecho o no hemos hecho, y no hablemos del futuro, no sabemos, hay un desconocimiento en cuanto al futuro, un desconocimiento en cuanto al pasado, lo cual demuestra, pues, la pobreza o carencia de nuestra sabiduría. Y ya sin hablar de conocimientos de vidas anteriores, que tampoco, no lo sabemos, y no sabemos cosas ni de esta propia vida, no las recordamos. Así que ese es el oscurecimiento de la ignorancia, el desconocimiento de no saber. Y cuando hablamos de esa sabiduría exaltada, de todos los fenómenos, estamos hablando de una sabiduría que conoce absolutamente todo. No hay nada que se escape de su conocimiento. Probablemente alguno de vosotros tendrá el conocimiento de saber qué va a suceder mañana o después de mañana. Tendrán esa clarividencia. Y a lo mejor, no sé, yo estoy hablando por hablar, tal vez. ¿Hay alguno que pueda...? ¿Hay en Occidente personas que sean capaces de recordar vidas anteriores? Sí, sí, sí. que dice recordar lo que hizo en su vida anterior pudiera comprobarse y pudiera coincidir con la realidad, ¿dejarían de llamarle loco? No, no se ha hecho. Bueno, ya se ha hecho y siguen llamando. Perdón, clínicamente sí que hacen regresiones algunos psiquiátricos. Pero la ciencia en general no... Entítulan en general no... Sejuindranasta tiene nadie aquí. Sí. Pero etcétera. Pero deish. C PAOAMIA conch experto en el caso general no... Con el trimestre, algún tanto referencia a élistsardena separadamente. A los alumnos de arapado y desigenderlas al espíritu del nombre... Yo no lo he visto personalmente, pero me han contado que, bueno, por supuesto que hay niños dentro de la comunidad tibetana que pues recuerdan vidas anteriores y también dentro de la comunidad hinduista, en la India. En la India también hay personas, niños que recuerdan sus vidas anteriores y de hecho hay un caso que yo personalmente no lo vi, pero que me han contado de una niña que recordaba su vida anterior y recordaba perfectamente de dónde era, recordaba a sus padres. Parece ser que murió muy joven y por lo tanto todavía su papá y mamá estaban todavía vivos. Y hay dos casos, no solo de estos, de dos niños de hecho que ha sucedido este caso y que han verificado y resulta que es verdad que tenían un hijo y que falleció y demás. Y resulta que ahora tienen dos papás y dos mamás que se encargan de ellos. Gracias. 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 Hay un caso que escuchó hace, probablemente hace dos años, en el cual en un lugar que es Moun, Taiwán, en Taiwán, que antes estaba bajo el dominio de China, había un caso que contaban de una familia que tenía, pues, una persona que tenía un hermano menor y que iban en el coche y que chocó y que falleció, pero que luego volvió a renacer en esa misma familia como el menor menor. Y cuentan que, claro, cuando un niño es muy pequeñito, muy pequeñito, no pueden hablar bien, apenas pronuncian palabritas, pero lo poco que pronunciaba, lo decía muy claro, que esta no es mi casa, mi casa es la que estaba más para allá. Y resulta, que en una ocasión al niño lo llevaron, pues, había una celebración, una fiesta ahí en la ciudad, y entonces, pues, lo llevaron. Y resulta que en ese evento, en esa fiesta, se encontró con la que era su mujer en la vida anterior y la reconoció y dice, ¡ay! Si es mi mujer. Incluso decía hasta su nombre. Ahora, y me contaron cómo se llamaba, pero se me ha olvidado cómo se llamaba la mujer, pero dijo, es fulanita, mi mujer, no he envejecido nada. Y cuentan que después de ese suceso, pues, la mujer, que por supuesto, él ya había formado familia, su mujer, pero toda esa familia que tenía en su vida anterior, fueron a, él vivía en una parte más hacia abajo. Entonces, fueron a visitarlo todos, por curiosidad, tal vez. Y resulta que él era capaz, el niño era capaz de reconocer a todos y cada uno de los miembros de la familia. Eres tú fulanito, y tú eres fulanito. Y era increíble. Sí, sí. Y cuentan que en su vida anterior ya había formado a su familia, tenía a su mujer, tenía a sus hijos, tenía a su familia y al parecer pues era esa familia que tenía antes pues estaba bien económicamente y la familia que tenía ahora con los que estaba ahora pues no les iba muy bien económicamente. Entonces, como vieron que el niño era capaz de reconocer a todos y cada uno de ellos y hablar de su situación de cada uno de ellos, pues ya no les quedó duda de que este era el padre de esa familia que había fallecido. Y entonces la misma familia lo que hizo fue recolectar mucho dinero, mucho dinero, 100 mil del dinero de ese lugar, mucho dinero lo juntaron y se lo dieron a la familia donde había nacido ahora el niño. Y le dijeron, nosotros le damos este dinero que vemos que están necesitados, pero nos queremos llevar al niño. Y lo aceptaron, se llevaron al niño. Y cuentan incluso que cuando se llevaban al niño para ya subirlo al coche, para partir, dice, momento, pero este es el coche en el cual yo me maté. Y cuentan también que cuando se lo subieron al coche y se lo llevaron ya a su casa. En su lugar donde vivía, tenía su oficina y, por supuesto, reconoció su oficina. Y cuentan que fue directo al ordenador. Era pequeñito, no sabe ni mover el ordenador, pero ya estaba él muy sentadito, tocando el teclado, haciendo como que estaba escribiendo y trabajando. Claro, en su vida anterior se la pasaba muchas horas en la oficina trabajando enfrente del ordenador, que lo primero que hizo al entrar a la oficina fue ponerse en el ordenador. Y esta historia que les cuento no ha pasado mucho tiempo. Todavía está presente y todavía sigue siendo un niño. Y bueno, la siguiente parte está muy clara. Pero Bhagavan, pues es una manera en la cual se hace referencia a los Budas, el Bhagavan, destructor completo. Sarva, hemos dicho ya es todo, destructor absolutamente todo. Y Tathagata se refiere a, bueno, es también un nombre con el cual se hace referencia a los Budas. Gracias. ¿ ventaja, mas? Sí. La siguiente parte que se dice a veces lo pronuncian que significa barra, por eso se suele utilizar las dos palabras benza o barra Mame está refiriéndose de nuevo a Barra Sattva tú o yo se refiere a Barra Sattva a la persona de Barra Sattva concédeme tus logros concédeme esas bendiciones estamos haciendo súplicas en muchas está refiriendo a súplicas luego la siguiente parte igual está haciendo referencia a Barra y Maha la palabra Maha significa grande muy grande el Samaya ya hemos dicho son los compromisos y el Sattva Sattva significa la mente y el A se refiere a la mente de un Buda y Humpes como ya la culminación el cierre y el Sattva el Sattva Sattva que se refiere que se refiere a la mente Sattva de un Sattva Sattva de un Sattva Ahora nos ha dicho en general qué significa cada palabra, pero no ha tenido mucho sentido porque dice el sánscrito y el tibetano no coinciden siempre en el orden a la hora de explicarlo. En el orden, en el orden del sánscrito, las palabras en tibetano no tienen mucho sentido. Entonces ahora lo ha cambiado a tibetano para que pueda tener más sentido lo que hemos dicho en sánscrito. Y significa vagabán, tatagata, perdón, todos los vagabanes y tatagatas que son esa unión del gozo con la vacuidad, que son esa sabiduría. Claro, en español tampoco funciona, tengo que ir de atrás. Entonces voy a empezar. Entonces, la gran sabiduría exaltada de gozo y vacuidad de todos los vagabanes, todos los tatagatas, por favor, concedenola. Como sabrán, el sánscrito, al igual que el tibetano, cada sílaba, cada palabra tiene un significado muy muy amplio. Y ahora, pues, les he dado una presentación muy general, pero el significado profundo está todavía ahí. Entonces ya lo dejamos aquí y hacemos el ofrecimiento del soco. Al libro rojo, en la página 80, vamos a hacer, está con la mentira, en la página 77, el verso 55. Gracias. 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 Just a few words, Rinpoche. Sorry, but on behalf of the center and the students, just to say thank you so much for making time to come to Valencia. And yeah, I know it wasn't an easy trip. We left very late at night from Italy. We, yeah, I didn't think we got to bed after one o'clock in the morning. And then we started Saturday morning with the Vajrasattva Jenang. And this amazing weekend course of heartfelt instructions for the practice of Vajrasattva. Something incredible. And I just hope we can, from our side, try and put just some of that into practice. And really just as the word or the name Rinpoche suggests, you're someone so, so precious to us. So please live forever, stay with us forever, and come back as soon as you can. So I'd like to, yeah, pray for Rinpoche's long life and also for his tireless assistant, Venerable Tenzin, to have a long life and continue serving Rinpoche and looking after him. So I think, y en español para esta parte, y luego lo traduce, juntamos las manos todos al corazón y pidemos por favor, Rinpoche, vuelve pronto y guardar a nosotros, tus estudiantes de Valencia, en el corazón. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No. Mi kanga gitzabla, loptu kanga gitzabla, nyintabane, tu che che, shugiyos. Valencia, peyela, n'an su shiu gabo chunzunza, tu che che's, Gracias. 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 And if Rinpoche could come for a little bit longer next time, we would like to request the Yaman Thaka initiation and commentary in the same style, please, that heart-to-heart and, you know, transmission of the instructions. . . . Un mes, creo, debería cubrir... Un mes, creo. 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 Y bueno, para los estudiantes, tanto que probablemente los antiguos estudiantes ya lo saben, pero nunca están más, tratar de desarrollar ese conocimiento, de tratar de desarrollar ese mayor conocimiento, mayor sabiduría. Un mes, como su y que se encontrara sobre a los estudiantes, ellos se encuentran en su profesión de nuestros profesores y nos acompañan eso y les mandarme. Eso es el profesor del profesor. Porque así nosotros también podemos ayudar a aquellos que también están pasando por problemas. Por ejemplo, personas que están, por decir, personas que están en la cárcel y que obviamente están pasando por dificultades. A lo mejor tener la oportunidad de, si se tiene la oportunidad de hablar con ellos, de darles algún consejo, no cabe duda que eso les va a ayudar mucho a esas personas, mucho, para que su mente se abra, para que su mente tenga una visión mucho más extensa. Estamos hablando y escuchando enseñanzas, y lo que tratan estas enseñanzas es de desarrollar esa bondad, de comportarse con bondad. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de actuar con bondad, de hacer algo bondadoso, aprovecharla, dando consejos, por ejemplo. Y no hace falta que aquella persona a la que aconsejamos o le ayudamos tenga que ser budista o no budista. Es igual, cualquier persona que está pasando por una dificultad y que a veces necesita un buen consejo, unas buenas palabras, que la ayuda a abrir su mente, a salir de su encerramiento, de su propio problema, y abrir su mente, expandirla, por supuesto que es beneficioso. No, 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 no. Y claro, pues para que nosotros podamos hacerlo, hace falta escuchar. Necesitamos escuchar, escuchar esas enseñanzas, porque si no las escuchamos, pues no sabemos de qué va la cosa y no tenemos ese conocimiento. Podemos ser inteligentes, pero si no estamos escuchando esas enseñanzas, ¿cómo podemos también a su vez transmitir esos consejos o aplicar esos consejos en nuestra vida? El escuchar, el escucharlas, es como la luz, como cuando se enciende la luz o como la luz del sol que lo ilumina. Y no basta solo con ser inteligentes, uno puede ser muy inteligente, pero si no está escuchando las enseñanzas, no está desarrollando ese conocimiento, pues no basta solo con ser inteligente. Es necesario escuchar las enseñanzas. Y es como una persona, si estás en una habitación que está toda oscura, oscura, oscura totalmente, no sabes, a veces es tan oscuro que no sabes si tienes los ojos abiertos o cerrados. Y da igual, vas andando y te topas con algo, te topas con otro, y claro, vas como muy perdido, no sabes, te puedes hacer daño. Mientras que cuando enciendes la luz, cuando aparece esa luz, pues sabes exactamente por dónde ir, a dónde ir, y cómo también poder ayudar y actuar en beneficio de los demás. Por eso es importante el estudio, por eso es importante escuchar las enseñanzas. Y escuchar esas enseñanzas es como, también lo describía, como una vela que enciendes, y cuando enciendes la vela, da luz. Y eso es el escuchar las enseñanzas, nos da esa luz que nos permite actuar de manera correcta y también actuar de manera correcta hacia los demás, a cualquiera que sea. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?